Rezo y le pido a Dios que él es el único que puede con esto. Después de estar bastante enterados de la polémica que se está viviendo dentro de su familia, se acaba de dar a conocer que Silvia Pinal está internada en un hospital desde hace varios días. En un principio distintos medios de comunicación afirmaron que su ingreso se debía a un supuesto aumento en la presión arterial, pero ahora se dice que la verdadera razón de este malestar fue ocasionado por una descompensación que tuvo a la primera actriz por medicamentos y se espera que en los próximos días se pueda dar de alta. Desde el pasado 27 de junio Silvia Pinal está ingresada en un nosocomio. Parece ser que ella simplemente empezó a sentirse mal y presentó un aumento en la presión arterial. En un principio los hijos de la actriz mencionaron que su mamá había sido sometida a exámenes de rutina y que ella saldría al día siguiente del hospital. Sin embargo ya han pasado varios días y la sonorense no ha mejorado, por lo que todavía permanece en esta clínica. Le dieron unos diuréticos y medicinas que yo creo que eso fue lo causante. Por esta razón obviamente se iba a sentir mal. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, dijo que la primera actriz debió de ser trasladada al hospital, precisamente por la descompensación por el consumo de diferentes medicamentos. El periodista mencionó que esta información fue confirmada por la asistente de la actriz. De igual manera dijo que Silvia Pinal de 89 años de edad actualmente se encuentra bajo la supervisión de diferentes médicos. Alex Caffey mostró su preocupación debido a que Silvia Pinal ya es una mujer de la tercera edad. Obviamente por la situación actual, es muy delicado que se encuentre varios días en un hospital. A través de una pequeña entrevista Alejandra Guzmán habló del estado de salud de su mamá, asegurando firmemente que ella se encuentra estable. Le están haciendo estudios porque se le vaga la presión y a ver qué medicamentos se le tienen que dar. Alejandra incluso platicó que su mamá se puso muy mal con ella y con su hermano Luis Enrique por haberle internado en un hospital. Ella afirmó que no quería estar en ese lugar y que en una de esas hasta se arrancó el suero. Mi mamá estaba en oj*** y me dice, no, porque estoy aquí en el hospital, si yo me siento bien. A partir de ese momento, toda la familia de Silvia Pinal ha estado muy al pendiente de ella. En el hospital incluso han hecho acto de presencia su nuera Mayela, esposa de Luis Enrique, y su nieta Jordana Guzmán. Mayela de hecho hizo una entrevista para el programa Venga la Alegría. En esta mencionaba que su suegra afortunadamente se encuentra mejor. Ella confirmó la versión de que cuando Silvia Pinal ingresó al hospital, sí tenía la presión arterial bastante alta. Por su parte también recalcó que es una situación bastante delicada. Que la primera actriz ya es una mujer de la tercera edad, además de que nosotros entendemos perfectamente que debido a la situación actual, todos y cada uno de ellos deben de tener muchísimo cuidado. No porque quieran ir a visitar a Silvia Pinal, se van a exponer ellos mismos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.